Mierda Hola, muy buenas Yo comprendo que en estos momentos de crisis o no de crisis, sino en estos momentos en este mundo tan absolutamente mercantilizado en el que los poderes políticos no son nada más que marionetas en manos de quienes verdaderamente ostentan el poder, que son los famosos mercados pues haya que ceder al capital, al dinero lo que pasa, una cosa es que se comprenda y otra cosa es que se acepte o se admita sino para muestra un botón el caso del gobierno de España y la justicia universal, que el gobierno español se cargó de un plumazo en aras de las buenas relaciones comerciales con el gran con el gran con la gran potencia actual económica que es China potencia económica porque de luego en otras cosas de potencia nada entonces, ¿hasta qué punto debe ceder la honestidad al capital? ¿hasta qué punto debe ceder los derechos humanos al dinero? ¿hasta qué punto? desde luego si ahora el gobierno español o el el tribunal constitucional se carga de un plumazo la la esa reforma que hizo el el gobierno español Rajoy ahora ya no puede ir a China pero es que ya no va a poder ir en absoluto y nosotros ahora mismo con la actitud que que tuvo el gobierno español de de cargarse de un plumazo en la justicia universal por la que están saliendo los narcos a la calle como no veas como están saliendo somos la risión como dicen en mi barrio ¿hasta qué punto tenemos que aguantarlo? yo creo que es una pena que aquello que contribuyó desde mitad del siglo pasado a que la humanidad especialmente occidente ¿no? avanzara tantísimo en bienestar en derechos eso que fue el capital que ayudó y contribuyó a que esto sucediera se está comiendo a bocanadas a bocados a grandes bocados esos avances y esa sociedad que ayudó y contribuyó a crear en fin una pena bueno vamos a hablar ahora con un chino un señor chino al que le vamos a preguntar si él cree que es tan importante esta decisión que tomó el gobierno español para las relaciones comerciales hola muy buenas usted dejaría de comprar productos españoles o dejaría de comprar cosas españolas si si el gobierno o si los tribunales echaran para atrás la la reforma que hizo el gobierno español en cuanto a la justicia universal no porque lo español que yo compro no podría sustituir ah y que es lo que compra usted chales adosados y campos de golf porque aquí fábrica balata he probado otros países pero adosados no tener mismo acabado no tener baldilla que tilando palé sale 50 metros más por todo el molo y al malo embotelado desahoga mucho que desahoga mucho efectivamente bueno pues muchísimas gracias a mí ya no me queda nada más que despedirme pero para ello quisiera recordar a Kino al gran Kino creador de Mafalda que ha sido galardonado con el premio Príncipe Asturias de la comunicación ese ese gran personaje Mafalda que si se presentaran las elecciones europeas yo de luego la votaría bueno pues voy a recordar dos frases de Mafalda que vienen muy al pelo con estos momentos que estamos viviendo no solamente en España sino en Occidente las tengo apuntadas aunque me las sé pero por si acaso dice decía Mafalda como siempre lo urgente no deja tiempo a lo importante y luego decía ¿y no será que en este mundo hay cada vez más gente y menos personas? si intenta ¡Gracias!